Amigos, la descomposición socialista apesta cada día más mientras ven que la legislatura está entrando en la recta final y quieren terminar el trabajo sucio porque no hay nada más sucio que un tribunal que no es de casación, dominado ampliamente por socialistas leales estilo tezanos, se dedique a indultar a sus compañeros socialistas condenados en firme por el Tribunal Supremo con delitos tan repugnantes para un cargo público como la malversación después de la amnistía calificamos esas acciones de Pumpido y de los suyos como la mayor vergüenza de la historia de la democracia. El objeto final es evidentemente la exoneración de los que fueron presidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, este último condenado a seis años de cárcel, ni siquiera ha entrado en prisión. Urdán Garín sí que entró pero obviamente no era alto cargo del PSOE. Lo del colonizado Tribunal Constitucional es algo tan absolutamente vergonzoso que repugna a cualquier persona decente. El problema es que los acontecimientos están desbordando al gobierno de tinte chavista que ocupa Moncloa, que tiene que acelerar por si acaso las elecciones son incluso antes de lo esperado. De momento la cita del 13 de octubre de este año está grabada en el mapa, como muy probable para hacer coincidir las generales con la repetición de las catalanas. Pero antes muchos socialistas condenados tienen que quedar liberados para que Sánchez diga que han sido unas pobres víctimas de la derecha, de la ultraderecha, de la máquina del fango y del lacer en la campaña electoral. Es amigo su nivel de indecencia difícil de igualar. En fin, una vez más si os ha gustado el vídeo recordamos que podéis dar like, también os podéis suscribir todos aquellos que aún no lo estáis y os recomendamos que no os perdáis el vídeo que anunciamos a continuación.